Muy buenas a todos, soy Tizzy y bienvenidos a Dyson Sphere Program. Bueno pues, continuamos con este maravilloso juego y bueno, como podéis ver en el título, vamos a hacer un pequeño preludio de la segunda temporada, puesto que ha pasado un poquito de tiempo desde la primera temporada, concretamente tres meses, y resulta que mientras estaba preparando esta segunda temporada, anunciaron un parche en el que iban a cambiar bastantes cosas y bueno, ahora os enseñaré un poquito que cosas han cambiado y bueno, y que vamos a tener que hacer, puesto que nos van a obligar a hacer alguna cosa que bueno, no me hace mucha gracia, pero bueno, os voy contando. Y bueno, para empezar, bueno, esto no lo teníamos montado así, lo teníamos montado en vertical, bueno, adopté esta nueva manera de construir porque me parecía más ordenada y más encajada y todo un poquito más aseado, ¿no? Y bueno, como podemos ver, me he pegado una currada de fabricación de fichitas, hornos y mierdas, ¿no? Que bueno, he estado prácticamente por todo el planeta para tener un buen ratio de generación de todo tipo de fichas y piezas que necesitábamos y bueno, no sé hasta dónde llega, hasta el final, la verdad es que hace tiempo que no veo esto. Vale, sí. Bueno, por otro lado, la esfera, que la hemos podido ver ahí al fondo, la completé del todo para ver, a ver si lo podemos verlo, para ver cuánto era capaz de generar una esfera estándar, ¿no? Con todo construido, ¿no? Con todos los paneles puestos, pues 10,7 gigavatios, ni tan mal, no los estamos aprovechando todos, creo, a ver, esto lo podemos ver aquí en un receptor de estos de rayos gamma cualquiera, ¿no? Podemos, a ver, sí, 6,53 estamos aprovechando de los 10,7, bueno, ahí está bien. Bueno, por otro lado, a ver, estuvimos mirando, a ver si me hace caso esto, ahora, estuvimos, en la primera temporada, si recordáis, ¿no? Estuvimos haciendo lo de los cohetes en Herakiss 1, que no vamos a ir a verlo, ¿no? Y bueno, y en Herakiss 4, que es donde estuve yo preparando más cositas, ¿no? Porque lo que queríamos hacer era un ratio de generación de cubos blancos bastante alto, bueno, pues para darle a esas investigaciones, para, 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 que nos matamos, coño. Vale, vale, las investigaciones esas que, a ver, gira la vuelta, vale, sí, las investigaciones esas que estaban infinitas, a ver si lo podemos ver por aquí, la, 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 la T, sí. En Upgrades, ¿no? Si recordamos, ¿no? Estas son investigaciones que eran infinitas, queríamos probar a ver hasta dónde podíamos llegar, y bueno, pues para eso teníamos que hacer una generación de cubos blancos elevada. Y bueno, pues aquí empecé a hacer mis cálculos para tener un ratio de 1000 por minuto, y bueno, pues ya veis todas las fábricas que iba a necesitar, ¿no? De, bueno, esto son solo las materias primas, para hacer esa generación de cubos blancos perfectamente encajada. Y bueno, mientras se montaba esto, pues eso, lo anunciaron en el parche, y bueno, el, 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 la peor de las noticias es que tenemos que empezar una partida nueva, para que todos los cambios que han introducido, pues surjan efecto. Y bueno, la verdad es que va a ser una putada, pero bueno, lamentablemente no vamos a tener otra opción que, pues eso, que empezar una partida nueva. Pero bueno, la buena noticia es que han introducido el, por fin, el copypaste, digamos, y ahora podemos construir de una manera mucho más rápida, porque antes estos hornos teníamos que ponernos de uno en uno, y era algo absolutamente tedioso. Y bueno, de esta manera podemos construir a esta, de esta manera muchísimo más rápida, pero es que no solamente podemos construir de tirón, sino que también podemos coger los cargadores, ponerlos y copiarlos, ¿no? Y decir, por ejemplo, esto, bueno, sí, ya se me ha pegado la, la receta del hierro, pero bueno, vamos a decir que nos pongan cobre, por ejemplo. Vale, pues, cogemos el primero, y podemos copiar toda la filita, y los cargadores se nos colocan de manera maravillosa. Y bueno, y no solamente han introducido esto, esto sí que ha sido en un último parche, de hace una semanita, más o menos, han introducido lo que es el blueprint, ¿no? Los planos o los esquemas, ¿no? Con esto podemos hacer, podemos entrar en una herramienta con control C, es, la verdad es que es bastante chula, en el cual podemos copiar cualquier cosa, cualquier estructura que tengamos nosotros en nuestro, en cualquier sitio, en cualquier planeta, y pegar esa misma, esa misma estructura que hemos copiado, ese mismo esquema, y se va construyendo, ¿no? Y maravillosamente, pues, podemos, pues eso, duplicar o replicar todo lo que, pues todo lo que queramos, ¿no? Porque además, bueno, si tiene un límite, ¿no? Bueno, tiene una investigación, esto no lo hemos visto, bueno, si lo he ido haciendo yo aquí para probar, tiene un límite al principio de 60 construcciones, pero bueno, al final, si lo investigas todo, que no es difícil, pues no tiene límite, ¿no? Y eso es lo que va a ser una maravilla, porque ahora mismo sí, estas fábricas, bueno, mira, ya que lo podemos ver por aquí, si nos fijamos, estas primeras sí tienen cargadores, pero estas no tienen cargadores, entonces sí, lo que podría hacer es, bueno, no podría copiarla y pegarla encima, pero bueno, para aprovechar lo de los cargadores, sí que podría poner los primeros cargadores y esto, copiarlo así a saco, o incluso, si no quisiera calentarme con esta construcción, pues podría borrarla entera, bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Podría borrarla entera, pero lo que sí podría hacer es hacer un control copy, copiar exactamente todo, ¿no? Así, y llevármela a cualquier otro lado y pegarla, o incluso lo que puedo hacer también es guardar, a ver, Save Blueprint, guardarlo en una, sí, bueno, aquí tenía ya una de pruebas, por ejemplo, guardarlo aquí, dar una descripción, un nombre de fichero, un nombre de cabecera, como si dijéramos, aquí marcar, a ver, New Blueprint, esto como, sí, pero aquí puedo elegir, teóricamente, no, no me está saliendo, aquí puedo, Save Change, vale, pero yo se supone que aquí puedo elegir una, no me está saliendo bien, a lo mejor es que tengo que salir de la, vale, tengo que salir de la herramienta, sí, lo que se supone que debería poder hacer aquí, es poner un, como aquí tengo puesto el, el, no, el, ya lo diré, el, el, la plancha de hierro, pues lo mismo, ¿no? Eso debería poder hacerlo y no sé por qué no me está dejando ahora mismo, a ver, o poner dos, esto igual está aún un poco en bragas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ese mismo Blueprint que, que he cogido, ¿no? Podría venir aquí, recogerlo desde aquí y ya lo tengo listo para pegarlo en otro planeta o donde me dé la gana, ¿no? Bueno, vamos, una herramienta que creo que le hacía falta, ¿no? A este juego, al endgame, porque, bueno, era absolutamente tedioso tener que poner, y os lo digo yo que lo he hecho, tener que poner cada una de estas fábricas una por una, los cargadores uno por uno, que esto lo hemos visto en la primera temporada, como iba haciendo así uno por uno y, bueno, esto era infumable completamente. Y, bueno, y ahora sí, esta herramienta va a ser hartopoderosa como para hacer verdaderas virguerías y, bueno, es la intención de esta segunda temporada, ¿no? Darle fuerte a ver hasta qué punto este juego puede dar de sí, ¿no? Antes de que me pete el ordenador o, bueno, o el juego no pueda más, pues que, pues lo que la intención es darle fuerte, ¿no? Encontrar un poco el límite, ¿no? De hacer varias esferas, extraer todo lo que podamos de por aquí y por allá. Y, bueno, hay una última cosa que, bueno, que también me ha parecido interesante, que no sé si vamos a poder ver ahora, creo que sí. Es que, bueno, sí, en el último capítulo también comentamos que, bueno, nos habían dicho que habíamos contribuido a la, a ser una civilización de tipo 3, según la escala de Kardashov, ¿no? Para, bueno, porque, bueno, la civilización de tipo 3 es aquella que es capaz de extraer energía de toda su, de toda su galaxia. Y, bueno, iluso de mí, pensaba que esto era una galaxia y, no, se supone que esto es un, un cúmulo de estrellas, ¿no? De, de, que el que me ha tocado a mí, donde puedo jugar yo, pero sí, tiramos más para atrás y esto lo tiene que cargar un poquito, no, creo que no tardo mucho. Nos va a enseñar una galaxia, ahora sí, ¿no? Cargando la Vía Láctea, o la visualización de la Vía Láctea, ¿vale? Sí, 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 donde estamos todos los jugadores que hemos llegado a, a la misión cumplida y tenemos alguna esfera, ¿no? Generando energía y, bueno, esta es la historia, ¿no? Esto sí que de verdad es una galaxia y, claro, hemos contribuido a ser una civilización de tipo 3, extrayendo energía nosotros de una parte, pues eso, sí, claro, hemos contribuido, ¿no? Entre todos estamos sacando energía de toda la Vía Láctea y, bueno, pues eso, civilización de tipo 3. Y, bueno, y según aquí lo que estamos viendo, podemos ir marcando, por ver los más luminosos, ¿no? Son los que más energía están extrayendo de sus esferas de Dyson, ¿no? Supongo que tendrán una esfera en cada una de las estrellas porque 14,9 teravatios, en comparación de los 10,7 gigavatios que tenía yo, pues, en comparación ellos están sacando 14.900, ¿no? Este en concreto. Este, por ejemplo, está sacando 11.700 gigavatios en comparación conmigo, ¿no? Y este otro 16,9 teravatios, una barbaridad. Pero, bueno, luego hay gente más humilde como yo, ¿no? Que, por ejemplo, este pequeñín de aquí, pues 87 gigavatios. Oye, pues no está mal, este también me gana, ¿no? Y yo, ahí, lo he quitado, ¿no? Ah, no. Vale, vale, en el zoom me lo quita. Vale, y yo 10,7. Bueno, pues la intención es, pues eso, darle fuerte ahora para ser una de las estrellas un poco más luminosas. A ver hasta qué punto podemos darle, ¿no? Esta es un poco la intención de esta tercera temporada. Y, bueno, lo dicho, lamentablemente lo primero que vamos a tener que hacer es cortar por aquí, ¿no? Y empezar una partida nueva. Que, bueno, por otro lado también quería comentar que me gustaría hacer también una serie de guías. Porque, bueno, no he visto ninguna por internet en castellano para nuevos jugadores, ¿no? Que quieran darle un poquito a este juego. Y, bueno, y por otro lado también aquí quería coger una semilla que, bueno, que he estado buscando. Que es 484-555-11, ¿puede ser? A ver, sí. Y es una en la que tengo 5 estrellas de tipo O. Esta me ha salido a mi aleatoria y me la he guardado para el efecto, obviamente. Con 20 de tipo B. Esto creo que va a ser mucho material por aquí guardado. Y sobre todo que las estrellas están más o menos cerquitas, ¿no? No tengo un brazo de esos que se me van por aquí por un lado. El agujero negro también está bastante cerca. Que, bueno, el agujero negro lo único que me va a dar es el Unipolar Magnet, aquel que vimos. Ya lo sabemos de la primera temporada. Y, bueno, sin más, pues vamos a darle Start Game. Y, bueno, y vamos a empezar a saltarnos un poquito todas las cosas que ya hemos visto de la primera temporada. Como, por ejemplo, el prólogo, ¿no? Esto ya lo sabemos. Tengo desactivadas todos los comentarios del robotito misterioso para que no nos dé por saco. Y, bueno, y vamos a ver un poquito que nos ha tocado. Eh, porque, bueno, tampoco lo he mirado. Solamente me guardé la semilla para esto y ya estaría, ¿no? Y en principio, pues, bueno, nos ha tocado, sí, el planeta normal con una inclinación... Eh, 14 grados, bueno, es bastante. Pero, bueno, no pasa nada. El gigante gaseoso que no nos dice nada, ¿vale? A ver, estos fuera. Vale, y por otro lado, estamos en el planeta más externo. Bueno, bueno, el intermedio será un Rocky Salt Lake, un lago de sal rocoso, ocean type none. O sea, se supone que no tiene océano. Bueno, da igual. Y el planeta interior, como no, seguramente será un puto planeta de lava. Que, bueno, estábamos un poquito hartos de ellos. Pues aquí tenemos otro, ¿no? Bueno, un poquito esto ya sabemos... Ay, que estábamos al revés. Perfecto. Vale, un poquito ya sabemos cómo funcionaba esto, ¿no? Al principio sabemos que nos faltará silicio y titanio. Que tendremos que ir a buscarlo estos dos planetas ya cuando se pueda, ¿no? Esto ya... A ver si sabemos cómo es. Lo que pasa es que estamos al revés, ¿verdad? Pues sí, vamos a intentar ponernos ya bien desde el principio. Porque me gusta controlar el norte. Y, bueno, sí, la pena es que fijaos lo lento que va el meca. Bueno, intentaré que esto no sea un problema. Y, bueno, casi que no tardaré mucho en terminar el preludio. Porque, bueno, esto es un simple inicio, ¿no? De tal. Y, bueno, como primer tip, sí, en lugar de poner... Vamos a investigar lo primero que teníamos que hacer. Investigar el electromagnetismo, ¿vale? Activarlo y, bueno, y fabricar esas piezas que eran estas, ¿no? Cinco piezas, perfecto. Para que nos den el primer extractor de minerales y el primer... La primera turbina de viento, ¿no? Que colocaremos en el... En el cobre, en el cobre, digo, en el carbón. Para que no tengamos que ir cogiendo plantas para cargarnos el meca, ¿no? Si para los nuevos jugadores que ya te explica el juego, ya te dice, ¿no? Coge arbolitos y coge plantas para poder cargar del meca. Pero no te dice que si pones un extractor de estos aquí con su turbina de viento, pues ya no vas a tener que picar ni un solo árbol más porque directamente te comes el carbón desde aquí. Y ya estaría. Y cada vez que necesitas cargar el meca, pues vienes aquí, coges unas cuantas de carbón y te las metes para adentro y perfecto, ¿no? Y así no vas a tener ningún problema en, pues eso, no vas a tener que farmear árboles ni plantas ni nada. Y bueno, pues por aquí me gustaría dejar el preludio, sí, porque bueno, a partir de aquí aprovecharé este run, por supuesto, para hacer las guías que he comentado, ¿no? Pues eso, cómo comenzar, a lo mejor la fábrica de fábricas y algunas cosas un poco más complejas del juego que podemos encontrar y bueno, como esto ya se ha cargado, pues bien, me llevo las 50 y ya estaría, ¿vale? Pues nada más, veremos a ver cómo es un poquito el planeta que nos ha tocado, empezaremos a construir y veremos a ver por dónde tiramos. Lo dicho, ¿no? No voy a hacer una serie al uso, va a ser un poquito más a saltos de caballo para, bueno, porque ya hemos visto, ¿no? En la primera temporada cómo progresar y cómo avanzar y poco más y ya estaría. Pues nada, esto habrá sido todo por el preludio. Espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente.